Me gustó que el equipo tomó muy serio el partido, que se concentró, que jugó la pelota bien por todos los costados, pateamos de frente, tiramos centros, tuvimos mucha llegada por todos lados, ellos no tuvieron prácticamente un solo tiro en 90 minutos, fallas muchas jugadas de gol, pero tienes tantas que tampoco puedes decir que habrá que meter todas, ojalá y se pudieran meter todas siempre en el fútbol, ni porque lleves un marcador abultado empiezan a hacer cosas raras, hicieron un partido serio y eso es lo que nos deja tranquilos saber que el equipo está concentrado en lo que buscamos. El gallo ya estaba ayer con una molestia en la parte posterior del muslo, lo dejamos descansar bien, hoy hizo el calentamiento y siente todavía dura la parte de atrás del muslo. Jonathan salió por un cambio táctico simplemente, hizo un muy buen partido y decidimos hacer un cambio táctico y por eso salió, lo de guardado y lo de vela sí es por darles rotación y por supuesto recuperarlos lo más pronto posible porque el siguiente partido también es muy importante.